¿Qué número multiplicado por 4 da 56? ¿Qué número? Como no sabemos que sea n multiplicado por 4 sería 4 por n, o sea 4n, da 56, o sea igual a 56. Para hallar n, el que está multiplicando acá pasa para este lado dividiendo, o sea a la parte de abajo. Dividimos 56 entre 4 y resulta 14, así que 14 es el número buscado.